Este es el momento en el que un terremoto de magnitud 7,3 agitó este martes las aguas de la región central de Indonesia y provocó una alerta de tsunami en la isla de Flores, que al final fue desactivada sin que se registraran daños graves. Centenares de personas abandonaron a la carrera sus hogares y puestos de trabajo para buscar refugio en zonas altas de la isla. La intensa sacudida llevó a las autoridades locales a activar una alerta de tsunami al determinar que existía riesgo en las zonas costeras. No obstante, las olas solo crecieron 7 centímetros en algunas poblaciones, según indicó la Agencia Nacional de Gestión de Desastres de Indonesia, al levantar la alerta de tsunami algo menos de dos horas después de activarla. Además, una persona sufrió heridas menores en la isla de Flores y una escuela y algunas casas sufrieron daños en la isla de Selayar, en el sur de Célebes. El terremoto ha estado acompañado por decenas de réplicas, la más fuerte de magnitud 5,6. Indonesia se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7.000 terremotos, la mayoría de ellos modelados.